¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 26 de septiembre de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter en niques arroba arielmcord. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y tenemos varias cosas para comentarles en el día de hoy. Ya que ayer no grabamos el programa convencional, sino que subimos una entrevista que realizamos a la gente de la Ecoparty 2019. Que ya son 15 años de Ecoparty. Parece que fue ayer cuando inició. Y la verdad, durante estos años fuimos viendo el incremento de gente, el incremento de workshop, el incremento de charlas. Leamos las ponencias, lo bueno que son. Y año tras año nos encontramos con la novedad. O sea, es una cita obligada para cualquier persona que vive en Argentina y que le gusta la seguridad informática. Es ir y asistir a este evento de tres días. Que es miércoles, jueves y viernes. En donde se puede conocer y entender de todo. Las charlas, la verdad que no tienen absolutamente nada de desperdicio. Los workshops que se realizan son de dos horas algunos. Y la verdad que estás sentado en la butaca del Conex y no te das cuenta realmente que han pasado dos horas. Por toda la información que te van tirando y te van tirando de forma constante. La verdad, es un lujo poder ir. Me encanta. Todos los años me guardo el primer día. O sea, es difícil para una persona que trabaja de otras cosas. O sea, si bien trabajo con seguridad informática, hago seguridad informática. Pero no estoy con la disponibilidad de ir a pasar tres días en la eco. ¿Me encantaría poder hacerlo? Sí, obviamente. ¿Estamos acreditados como prensa para ir tres días? Sí, estamos. Ningún problema. Estuvimos el miércoles con Ferdor. Estuvimos ahí. Nos encontramos con gente de nuestro amigo. Gente que colabora con Bandagui. Que trabaja en Bandagui. De nuestro amigo Damián Tiscornia. Que le mandamos un abrazo grande a él. Bueno, y la verdad con mucha gente conocida. Amigos. Gente del palo. Gente que trabaja en seguridad. Gente que las conozco. Como Emiliano Piscitelli. Hace muchísimo tiempo. Ex compañero. Ex es amigo. Pero es ex compañero de Linux User. Ex compañero de User. Y ex compañero de Tuxinfo. Cuando hacíamos Tuxinfo nosotros. Así que me encontré con él. De una charla magnífica. Que voy a estar dando un resumen. En este día por la charla. El workshop de él duró dos horas. Así que imagínense que no les voy a subir dos horas. Tengan en cuenta que si no pudieron ir a la eco. No importa. En un tiempo se toma una demora prudencial. Este no sé cuántos días. Pero unas semanas obviamente. Y todos los workshops. O al menos los más importantes. Van a estar subidas a la página de la eco party. Así que bueno. Estén atentos. Porque está bueno revivirlo. Y si fueron a la eco. Y pueden revivir las charlas. Revívanla. Porque está la verdad excelente. Y además en los pasillos se ve. O sea todo ese networking clásico. Que se genera. La verdad genial. Está muy lindo. Ayer con Fer estuvimos todo el día. De las 12 del mediodía. Hasta que cerró. Nos echaron prácticamente. A las 7 de la tarde. Cuando salimos no había nadie ya. Bueno. Nos echaron prácticamente. Y bueno. Es interesante por ese lado. Tenemos publicado hoy. El video. Que lo hicimos con Jerónimo Basaldua. Que es de Base4. Que es uno de los organizadores de la eco party. Además tenemos el audio de ayer. Que se los compartimos. Hoy se los volvemos a poner. Para que lo tengan en acceso. Está en el canal de podcast. Eso fue lo que subimos en el día miércoles. Así que. Está por ese lado. Están las fotos. Hay algunos videos. Y algunas cuestiones. Ahí es Katy que ladró. Y bueno. Normalmente pasa. En una casa suelen suceder esas cuestiones. Y bueno. Sigamos con más noticias. Hice el cambio. Esta semana. Algunos parece que no se terminaron de enterar. Pero hice el cambio. De iVox. Nos pasamos a Anchor FM. Nuestro usuario es RadioEat. En Anchor nos van a encontrar. En Spotify nos encuentran. En iTunes nos encuentran. En Google Podcast nos encuentran. En Overcast nos encuentran. En Pocketcast nos encuentran. Estamos en todos lados. Así que. Pueden descargar el programa. Inclusive en YouTube. El programa ni bien termino. Lo subo a youtube.com. Barrio Info Certec. Así que. Está en todas las plataformas. Para que ustedes lo puedan escuchar. Sin ningún tipo de problemas. Hubo inconvenientes con Pocketcast. Eso me llevó. A que. El miércoles a la noche. Bien tarde. De madrugada. Ya sería jueves a la madrugada. Hice un post. Publiqué un post en Info Certec. De cómo ingresar al RSS. Si tienen problemas con el RSS. Para escuchar Radio Geek. Hay dos opciones. La primera de ellas. Como siempre. Y que está en backup. Y va a estar siempre. Y es la primera opción que utilizo. Es Telegram. En nuestro canal Radio Geek Podcast. En Telegram. Ahí estamos. El programa está subido. En la calidad final. Después. Lo suba Anchor. Y Anchor. Se encarga de. Desparramarlo. Por las nueve plataformas que maneja. Incluido Spotify. Que es la más clásica. Y la más simple. Para cualquier persona. Así que. Si tienen problemas. Para escuchar Radio Geek. Pueden ir a Spotify. Y de ahí lo escuchan. Ponen Radio Geek. Se suscriben. Y lo pueden descargar. Pocketcast. Desde ahora que es gratuito. No sigo teniendo. No tengo acceso a la versión web. Evidentemente. Ya está. Ese total tema descartado. A ver. Está buenísimo. Lo que hizo Pocketcast. De brindar la aplicación. Para Android y para iOS. De forma gratuita. Se las recomiendo. Cualquiera que me está escuchando. Y quiere utilizar una buena aplicación. De podcast. O un podcatcher. Como se denomina normalmente. Es el mejor. Creo. No tiene. La comunidad. Que puede llegar a tener. Evox. La aplicación. No tiene. Digamos. La aplicación de podcatcher. No lo que sería. Para subir. Ni nada. No tiene. Esa comunidad tan grande. Como tampoco lo tiene. Como lo que tiene. Cuando. Y tampoco lo tiene. Anchor. Que Anchor es medio flojito. En eso. Y digamos. Este Pocketcast. Tiene una comunidad. Pero hay mucho. Mucho podcast en inglés. Obviamente. Bueno. Entonces. Es un tema. Quizás. Más. Más complicado. No voy a subir un audio. Que nos mandó. Nuestro amigo JJ Ponce. Porque si no. Me voy a exceder con tiempo. Son dos días. Que tengo que resumir. En uno. Así que. Voy a ir más adelante. Le mando un abrazo grandísimo. A JJ Ponce. Que me envió un audio. Digamos. Contándome su experiencia. Con lo que es Evox. Y cómo está cambiando. En el tiempo. Y muchas personas. Este. Que a raíz del. Del podcast. Que subí el lunes. En Evox. Avisando que hacía el traspaso. Muchas personas. Este. Me están diciendo. Que está bien. Porque ellos también. Este. Se están yendo. Por el tema de publicidad. Por el montón de cuestiones. Y bueno. Es este. Hay que. Hay que utilizar nuevos. O recorrer nuevos caminos. Ir moviéndose. Y más que nada. Bueno. Estar en contacto. Creo que para mí. Lo más importante. Es estar en contacto. Aunque no lo crean. Nos mudamos de Evox. Lo subí. El 23 de 9. Tiene 457 escuchas. Lo han descargado. 457 personas. Así que. Esas 457 personas. No me pueden decir. Que no pueden seguir. El podcast de Radio I. En otro lado. Porque ahí explico cómo. Y más allá de todo eso. Lo tenemos en el lateral. Derecho. Del sitio de InfoCertech. Punto com. Punto ar. El RSS. Para que puedan. Descargar el programa. Sin ningún problema. Y si no. En cada programa de Radio I. Está el RSS. RSS para cargarlo. No lo tengo en Fitburner. Porque es demasiado extenso. El RSS que genera Anchor. Y me lo tiró abajo. Desde julio del 2019. Es decir. Si ustedes tienen el RSS de Anchor. Metido en Fitburner. O sea. El RSS nuestro. El antiguo. Que lo borré. Para que no haya. Digamos. Ningún tipo de equivocación. Fue lo primero que me dijeron el martes. Ariel. Te estoy escuchando. Y el podcast desde el 27 de julio. Claro. Es el podcast. El último que. Fitburner. Dejó indexar en el RSS. Se entiende. ¿No? El tema. Traté. En su momento. De englobar. Todos los RSS. A Fitburner. ¿Qué? ¿Qué era? Fitburner. No me acuerdo. Fitburner.com. No me acuerdo. ¿Cómo era? Barra Radio I. Podcast. Era facilísimo. O sea. Se lo decía cualquiera. Y cualquiera lo tenía. Era automático. Pero. ¿Qué pasaba? Anchor. No permitió. Que yo. Ese RSS. Que genera Anchor. Que es el. Digamos. El maestro en sí. Volcarlo a Fitburner. Para que lo tome. No. No lo permite. Porque excede. El tamaño. Del archivo XML. Entonces. Bueno. No lo puedo poner. Con lo cual. Que decidí. Eliminar. El FitRCC. Otra cosa importante. La verdad. Que no les compliqué. La vida. A muchas personas. Porque eran 15. Las que estaban suscritas. A ese FitRCC. 15 personas. Así que fueron 15 personas. Que de alguna manera. Preguntaron en Twitter. Y ya está. Y más o menos 15 personas. Me habrán preguntado. No 15. Pero 10 seguro. Me preguntaron. Y les dije. Este es el RSS. Y ahí armé la nota. Me da. Me da cosa. Abandonar. Abandonar. Evox. De esa forma. Pero veo que Anchor. Tiene más perspectiva. Y más vuelo. Eso es lo que estoy viendo. Llegamos. En Evox. La cuenta sigue abierta. Los podcasts antiguos. Van a seguir. Y llegamos a tener. 1.294.964 reproducciones. Eso es lo que tenemos hoy día. 1.294.964 reproducciones. Tenemos en Evox. O sea. Un número grandísimo. Pero. Si me pongo a fijarme. Lo que tengo también. En YouTube. En YouTube. Es totalmente diferente. Que le estoy dando. Mucha más fuerza a YouTube. Porque sé que muchas personas. Utilizan YouTube. Para informarse. Entonces. Bueno. Le doy más. Le doy preponderancia a YouTube. De hecho. Cada programa. Lo subo a Spreaker. Y Spreaker se lo mando. A los amigos de. A los amigos de YouTube. Y tengo en YouTube. 4.778.444 reproducciones. Con 7.040 suscriptores. Así que. Agradecer a la gente. Los 7.040 suscriptores. De InfoCertech. En YouTube. YouTube.com. Barri InfoCertech. Por apoyarme. Por seguir siempre. Escuchándome. Y viendo los videos que subo. Hace un ratito. Subí. De la Ecoparty. De los 15 años. Ayer subí. De Rocco. En Argentina. Antes. Ayer. O ayer anoche. También subí. El podcast. La revisión. De el Motorola One Action. Que mañana van a tener. La revisión del Motorola One Action. Van a tener el podcast. De Motorola One Action. El podcast review. Y van a tener toda la información. Lo bueno. Lo malo. De eso. Así que. Mucha información. Salteamos el tema. Esto de. Lo que sería. Pocket Cast. Listo. Afuera. Algo que me dio mucha gracia. Y que lo comprobamos. La semana pasada. Con Fer. También. Que pasamos por el Samsung Store. Que tienen aquí. En Argentina. En Begrano. Que habildo y juramento. Hay un Samsung Store grande. No es tan grande. Es un Samsung Store. Es en Samsung oficial. Y si bien. Hace más de dos meses. Que sabemos. O un mes al menos. Que sabemos que. Está disponible el Galaxy Note 10. Entramos los dos. Y les dije. Vamos a preguntar. Si tienen el Galaxy Note 10. Si jugamos un ratito. Con el teléfono. Porque ya sabemos. Samsung Argentina. Hice un evento. A nosotros nos lo invitó. Está todo bien. Recuerden. Lo que les dije. En el directo. Ayer. Cuando estaba en la eco party. Vamos a ir con la escalera. Ferry. Vamos a entrar con una escalera. Con overol de limpieza. Y nos vamos a meter directamente al evento. Y vamos a decir que vamos a arreglar algo. Y después filmamos y todo. Porque bueno. Hay un videito. Que nos contaban ayer. La gente de la eco party. Y que me hizo reír muchísimo. Tengo que buscar el videito. Si alguno lo tiene. Me lo pasa. Son dos personas que entran con una escalera. Se hacen pasar por. Que están arreglando algo. Y les dicen que sí a todo. Los dejan entrar siempre. Lo único. Van a comer gratis. Van a recitales gratis. Van a todos lados gratis. Entran los dos de overol con la escalera. Una escalera de aluminio. Una de cada lado. Van a caminar y se mandan directamente en todos lados. Así que. Sepan la gente de Samsung en Argentina. Que si algún día. Verá dos con una escalera. Es Fernando y soy yo. Que estamos entrando a un evento de Samsung. Decolados. Como se lo merecen. Por no invitarnos. Y hacer esa discriminación. Tan fuerte. Que vienen haciendo hace tres años. Que le venimos pidiendo. Que nos dejen a una persona. Ingresar al evento en Estados Unidos. Nuestro amigo Volkan. Que reside en Nueva York. En Estados Unidos. En donde todos los años. Hacen el evento de Samsung. Todos los años nos dicen que no. A pesar de que Volkan. Se paga el metro. El ticket del metro. Se baja en el lugar. Va al evento. Si quiere. No le toma nada. No le come nada. Sale de vuelta. Hace la cobertura. No. Nos dicen que no. Así que. Sepa Samsung. Que vamos a hacer eso. Y a Volkan. Le voy a decir. Que se consigue un compañero. Con la escalera. Volkan. Después te paso el tip. A ver. El Galaxy Note 10. Como les dije. Fuimos a preguntar. Al Samsung Store. Y nos dijeron. Que no estaban en Argentina. Pero la página web. Decía que estaban en Argentina. Bueno. Ahora si les digo. Que están en Argentina. Así que. Voy a ir a conocerlo. Por el fin de semana seguramente. Me voy a hacer una escapada. Para ir. Aunque sea. Tocarlo. Que el valor. No da más. Que para tocarlo. Está el Note 10. Y el Note 10. En Argentina. El Note 10. De 256. Desde el 26. En febrero. Hasta el 3. De octubre. Inclusive. Se llevará a cabo. La preventa. Donde se podrán conseguir. Los nuevos smartphones. En 18 cuotas. Sin interés. Como si fuera barato. O entregar su celular. En parte pago. Y llevarlo con auriculares. Inalámbrico. De regalo. Ahora cuando lleguen. En el precio. A ver que regalo. Upgrade de memoria sin cargo. Dependiendo del modelo. Yo les digo. Paréntesis aparte. Con esto. Cómprenlo por un importador. Porque acá. Los tan van a matar. Miren. Les cuento el valor. Pueden lograr un descuento. De 39.800 pesos. Si llevan un teléfono. Obviamente. Es así. Pero. ¿Cuánto vale. El equipo. Con precios sugeridos. En Argentina. Escuchen bien esto. 81.999 pesos. Y el Note 10. El otro. El más potente. 89.991 pesos. Vale lo mismo que una moto. Para que estén con una idea. En Argentina. Compramos una moto 0 kilómetros. Vale 90.000 pesos. Es una animalada. O sea. Entiendo perfectamente. Que los iPhone están más del doble. Pero bueno. Eso es lo que tenemos hasta el momento. En Argentina. Y con la gente de Samsung. Que bueno. Ellos digamos. No deben tener la culpa. Va. No sé quién tiene la culpa yo. Y una buena noticia. Le doy a los que tienen. Google. O Android Go. Se viene Android 10 Go. Vieron que estaba medio retrasado. ¿No? Bueno. Ya están trabajando. Para el otoño. Del hemisferio norte. Que vendría a ser nuestra primavera. Ellos están en otoño. Nosotros en el hemisferio sur. Estamos en. Del lado. De la parte de abajo. Estamos en. En primavera. Arrancamos el 21. Ellos arrancaron el 21 en otoño. En Estados Unidos. Bueno. Parece que en estos días. En octubre seguramente. Va a estar disponible Android 10 Go. Para los equipos que lo soportan. Está muy bueno. Recuerden que es Android Go. Es una versión reducida de Android. Que permite. Que un equipo de bajas prestaciones. Pueda tener un sistema operativo. Más reducido Android. A tono. Con la actualidad. Que tenga que ver con las aplicaciones. Que tenga las Google Apps. Que tenga. Ya tengo que hablar. Que tenga las Google Apps. Por el tema de Huawei. Que tenga Google Apps. Que tenga opciones Go. YouTube Go. Map Go. Gallery Go. Google Go. Gmail Go. Todo Go. ¿No? O sea. Esto es así. Está disponible. O va a estar disponible. En más de 180 países. Que es donde funciona Android Go. Así que si tienen un equipo. Sepan que les va a venir. En cualquier momento. Les va a llegar. Y les voy a pedir. A los que lo tienen. Que me cuenten la experiencia. Obviamente. Después vamos a pedir seguramente. Un teléfono Android. De. Digamos. De Nokia. Que son uno de los que lo tienen. Ah. Y Motorola también lo tiene. Tiene uno. El 6. El 6 Play. Era con Android Go. O el E6 Play. El E5 Play. Ya me hice un lío con los teléfonos. Pero bueno. Motorola tiene uno. Y Nokia tiene un par. Así que. Voy a pedirle a Motorola. O a Nokia. Que me apriete en un teléfono. Cuando esté disponible Android 10. Go. Así lo pruebo. Y después puedo hacer una. Más que ya vi el teléfono. Pero más que nada. Puedo hacer un refresco. De cómo funciona Android 10. En un teléfono tan económico. O. O me acercaré. A la agencia de Nokia. O a Motorola. Para probarlo. Y bueno. Emitir opinión al respecto. Es interesante esto. Así que bueno. Se los quería contar. Simplemente contárselo. Se viene. Y está bien que lo hagan. Un poco atrasado. Después de dos años. Del proyecto. Un poco atrasado. Huawei nos deja de dar noticias. Hoy nos dio una noticia excelente. Me encantan. Acaban de lanzar. A ver. Yo no tengo nada contra ello. Pero acaban de lanzar. El May 30. Común. La línea May 30. ¿No? O sea. La lanzaron ahora. Semana pasada. La lanzan. No le pueden poner las Google. Lo que son las Google Apps. Porque tienen problemas. Con las Google Apps. Tienen problemas con cualquier empresa. Que comercialice productos o servicios de Estados Unidos. Y ahora están hablando del 6G. Que el foco del problema de Huawei. Fue el 5G. Ahora están hablando ellos de 6G. En un panel que organizó la CNBC. El fundador de Huawei. Que es Ren Zengfei. Lo citaron y le empezaron a hacer preguntas. ¿Y qué es lo que hablo? Miren. Les voy a leer. Tenemos trabajo paralelo en 5G y CEG. Así que comenzamos el 6G hace mucho tiempo. Además indica que están en una fase temprana. Y que hay un largo camino por recorrer. Y agrega también que esta tecnología fuera de 10 años en adelante. O sea que va a tardar en tomarse. Además no está ni siquiera implementado el 5G. En España está. Y en algún que otro país. Pero no está implementado. Así que bueno. Habla también de Canadá. Que es uno de los países que tiene mucha penetración. De Huawei a nivel antenas. No sé cómo va a quedar con Estados Unidos. Pero bueno. Esto es un poco la historia de los que le quería contar. De nuestro amigo Ren Zengfei. Que es el fundador de la gente de Huawei. Muchos me preguntan por qué no estoy saliendo en vivo. Desde. Se me solido. Desde Castbox FM. No estoy saliendo en vivo por la voz. Se ven escuchar. No sé. Últimamente en la primavera. Tiene muy buen marketing. Pero la realidad es que. Trae todas las alergias a vidas y por haber. Y a las personas que tenemos esos problemitas respiratorios. Nos complica la existencia. Entonces. No puedo hacer un programa en vivo. Seguramente habrán. Escuchado algún corte. Porque tengo que hacer un corte. Porque me quedo sin voz en algún momento. Y tengo que hacer un corte. Y seguir grabando. O sea. Van a verlo. Van a. Si no notan. Se van a dar cuenta. Que en algún programa. Espero que en este no. Pero en el de ayer. En el de ayer. En el anterior. En el anterior. Lo tuve. No puedo hablar. Como siempre. 40 minutos de corrido. Sin parar. Como lo hago. No lo puedo hacer. Así que no puedo hacer un programa en vivo. Porque si no estaría cortando cada 2 minutos. No es la idea. Así que bueno. Cuando esté un poquitito mejor de la granta. Lo haré. Muchos me preguntaron. Si era por el tema de la operación del dedo. El dedo lo tengo bien. Está medio feo. Quedo medio feo. Pero está bien. No tengo problemas por eso. Pero la voz me está traicionando bastante. Así que tengan paciencia. Igual. El programa está en vivo. No en vivo. Pero está disponible rápidamente. Incluso está más rápido que antes. El Mate 30 Pro ganó. O lo apuntó. La gente de OX Mark. Lo apuntó como una de las mejores cámaras del mercado. Subimos el informe que nos envió la gente de Huawei Argentina. Y bueno. Lo publicamos ahí. Tienen un video también de OX Mark. Donde hablan directamente. ¿Y qué es lo que dice esta gente? Con una calificación general de 121 en DX o Mark. El Huawei Mate 30 Pro. Es el nuevo número uno. En nuestra lista de cámaras de smartphone. Este nuevo récord se ha logrado en gran medida. Gracias a la fenomenal calificación de 131. Lo que lo ubica 5 puntos arriba del líder anterior. Esto lo declaró la gente de DX o Mark. Recuerden que es un teléfono. Y es brutal la tecnología que tiene. O sea el que dice que un iPhone tiene mejor cámara. Que escucho varias veces algunos podcasters. Que dicen que el iPhone tiene mejor cámara. Porque evidentemente no probaron otros teléfonos. O están como los caballos mirando solamente para adelante. Y ven a Apple nada más. O sea es mentira. No hay vuelta. Android en teléfono de gama alta. Le saca mucho recorrido a Apple. Hasta el iPhone 11 le saca un montón. Y teléfono de gama media se lo saca también. Así que bueno. Yo que sé. La realidad es que han conseguido la puntuación más grande. Y están primeros en la lista de ellos. Y que bueno. Algunos quizás no les interese. Pero a mí particularmente creo que está bueno tenerlo en cuenta. Y algo que no comenté ayer. Pero no sé si lo detecté. Lo que sí estoy jugando. Me encantó. El jueguito este de Nintendo. El Mario Kart Tour. Para iOS y para Android. Obviamente lo estoy usando en Android. Funciona de maravilla. Funciona genial. Está bueno. Es un juego. Va a ser de autito. Ya lo conocen en Mario Kart. Bueno este es el Mario Kart Tour. Está bueno. Es un juego que tiene. Digamos este embebido pagos. Y le deja jugar un determinado tiempo. Un determinadas carreras. Lo deja jugar y después ya está. Jugá mañana. Hoy ya perdiste el día. Vení mañana, jugá de vuelta y no hay problema. Es un juego para pasar un rato. Para pasar 20, media hora. Depende del tiempo. Si lo quieren disfrutar más. Lo que sea. Y después al otro día seguir jugando. Es un juego para pasar el tiempo. Tal cual. No es un juego que te va a insumir un montón de horas. Y que vas a poder probar la pantalla de tu teléfono. Diciendo. Ah sí. Los 90 Hz acá funcionó. No, no, no. Es un juego básico. Que funciona con un teléfono de gama media. Sin ningún tipo de problemas. Me encantó. Están muy lindos los gráficos. Están geniales. Las animaciones también. El sonido es muy bueno. Así que se los recomiendo. Está disponible. Gratuito. Seguramente habrán recibido. Los que ya se habían presuscripto a la aplicación. Le habrán recibido una notificación de Google Play Store. Para poder instalarlo. A mí me encantó. Se los recomiendo. Y no soy de jugar. Pero se los recomiendo. Me encantó. Y mucho. Estuvimos con la gente de Roku. Y con HBO GO. El día martes. Ya se los comenté. El martes a la noche. Pusimos el martes a la noche. El audio. Con la entrevista que hicimos a Gretel. Perera. De Roku Latinoamérica. Y nos contó todo lo que es relacionado a esto. Hoy se los plasmo en InfoSertech. Está Roku y HBO GO en Argentina. Arrancó el martes 24 de septiembre. Y está toda la información completa. Tanto de Roku. Valores. Precios de Argentina. Obviamente. Porque estamos hablando de Argentina. Está en todas partes de Latinoamérica. En el mundo. En Roku. Pero además de eso. Va a estar. Está en nuestro país. Con HBO GO. Para poder contratarlo. Y les tengo una buena. Estoy tratando de conseguir uno para sorteo. No puedo prometer mucho. Simplemente les cuento que. Tengo. En cualquier momento. Me dijeron que espere. Me van a confirmar un tiempo. Al final termino contándolo. Pero bueno. Estoy tratando de negociar un Roku. Para hacer un sorteo. Obviamente en Argentina. Ya saben los problemas que tenemos. Con el dos envíos. Así que va a ser en Argentina. Así que bueno. Estén atentos. Que les voy a estar avisando. Para que puedan participar. Obviamente. Lo vamos a hacer como siempre. Hoy llegó. Una de las presentaciones. Más esperadas. Podríamos decir. De esta parte del año. Hay dos. Muy esperadas. OnePlus. Y los Pixel. Los Pixel. Tenemos que esperar unos días. Largos. Pero unos días. El OnePlus. No tenemos que esperar más. Ya lo tenemos. El OnePlus 7T. Interesante. El teléfono. Ahora les voy a contar. Pero no solamente fue eso. Lo que presentó. La gente de OnePlus. Sino que también presentó. Una televisión. Presentó. Un sistema de control. Un sistema de mandos. Un montón de cosas. Que la verdad. Están muy muy buenas. Y este. Para tenerlas en cuenta. Obviamente. Filtraciones. Filtraciones. Filtraciones de dos grandes. El Galaxy S11. Y el iPhone del año próximo. Aunque no lo crean. Si. El iPhone del año próximo. Ya estamos empezando a tener filtraciones. De ambos dispositivos. Lo que pasa es que para el iPhone. El 12. Falta muchísimo tiempo. Y como es Apple. Puede cambiar en cualquier momento. Recuerden que. El sistema de doble inversión de carga. Estaba filtrado. De hecho. Lo tiene el dispositivo. Los iPhone 11. Pero lo bloquearon. O sea. Lo des. Digamos. Le pusieron una traba. Al sistema. Entonces. Este. No funciona. Y lo cambió. En el último tiempo. O sea. Estaba pensado salir. Con el doble sistema de carga. Inalámbrica. El reverso. Pero bueno. Se lo sacaron. A último momento. Desde iOS. Lo inhabilitaron. En iOS. Esta es la versión nueva. Ya se los dije el otro día. Que corrige vulnerabilidades. Así que actualicen. Y del Samsung Galaxy S11. Del año próximo. De lo que se habla. Es que. Podría tener la misma cámara. Que tiene. El Xiaomi. Que les conté esta semana. El Redmi Mix Alpha. Si mal no recuerdo. Estoy diciéndolo en memoria. La misma cámara. De 7.8 megapíxeles. Bueno. Traería eso. Un zoom óptico. De 5. Excelente. La verdad. Excelente. No sabemos. Si se va a terminar. Uniendo. La marca. Tanto lo que es. Los Note. Con los Galaxy S. Pero bueno. Al menos. Tenemos información. Desde ese lado. Sobre el iPhone. Ya que estamos en rumor. Con tema. De iPhone. El iPhone 2020. Porque no sé. Ya nos animan a decir. El iPhone 12. No sabemos si uno va a poner el 12. 15 días. Solamente pasaron. Y ya tenemos algunos datos. En relación. A la pantalla. La pantalla. Podría ser de 6.7 pulgadas. Y tendría una cámara. True Depth. Y los sensores Face ID. Integrados en el bisel superior. Y va a eliminar. La muesca completamente. Es decir. Le va a eliminar la muesca. Que tiene. O la ceja. El gran inventor. Digamos. De arriba de la cejita. El bigotito. Para lo que son. Los teléfonos. Y la cámara. Bueno. Apple. Se lo saca. En el 2020. Supuestamente. Según la filtración. Así que. A tenerlo. Este. Presente. Y esperar. Lo que si no sabemos. Si es que va a venir con. Si va a venir con 5G. Calculo que si. Pero bueno. Estaremos ahí dando vueltas. Y de Huawei. Tenemos una confirmación. Y esto salió desde Weibo. China. En donde. Hablan de que. El Mate X. Huawei Mate X. Podría estar disponible. En China. En octubre. Y. Yo me pongo a pensar. ¿Saben por qué va a estar disponible. En octubre? Porque ya hicieron el lanzamiento. Digamos. El Mate 30 Pro. El primer teléfono. Que no trae las Google Apps directo. Que trae el Android a OSP. Y digamos. El Mate X. Va a venir con ese mismo Android. O sea. No va a traer. Otro Android en sí. El Mate X. Bueno. Va a venir de esa forma. Y. Ya no tienen más. Más tiempo que esperar. Lo pueden lanzar perfectamente. Así que bueno. Estaremos atentos. El próximo mes. A ver. Qué nos. Qué nos depara el destino. En relación a esta. A esta cuestión. En Argentina. Como saben. Se vienen las elecciones presidenciales. Esto va a ser el 27 de octubre. Y bueno. Gran lío. Gran. Tenemos en el país. Con un montón de cosas. Dólar. Que se subió un montón. Problemas de acá. Problemas de allá. Y. Facebook. Hablando. De la publicidad electoral de Argentina. Me pareció. A ver. Cuando hacen las cosas bien las empresas. Hay que reconocerlo. O sea. La hizo bien de esta forma. Y lo que está diciendo ahora. Es que. No va a permitir. Bueno. Después de los líos que tuvo. Que no va a permitir. Publicidad electoral en Argentina. Que no esté. Detrás de una persona. Es decir. Un anónimo. No puede subir publicidad. O no puede contratar publicidad en Facebook. Todo lo que tenga que ver con temas políticos. Porque. Podría sesgar la opinión. Podría pasar lo que pasó con Cambridge Analytica. O esperemos que no. Pero bueno. La idea es esa. Es que. Puedan meterse. Y que. Digamos. La publicidad. Sea. Con nombre. Apellido. La persona que la registra. Es decir. Pirulito. No puede. Registrar publicidad para el partido. Tanto. Sea. Oficialista. O sea. Oposición. Da lo mismo. O sea. De lo que venga. No lo puede hacer. Si es que no se da a conocer. Esto. La verdad. Que está bueno. Porque. Lo que nos va a brindar a nosotros. Los consumidores. Que estamos en Facebook. Por ejemplo. O en Instagram. Da lo mismo. Es la misma empresa. Más que nada. En Instagram. Hay mucha más gente. Pero en Facebook. Hay un montón también. Pero nos va a ver. Nos va a dar la posibilidad. De saber. Cuando la publicidad. Es correcta. Es decir. La publicidad. Va a estar. Que venga. A nivel. Este. Partidario. Político. De cualquier palo. Que venga. Sabemos que. La puso una persona. Que está pensado para eso. No es un engaño. No es una mentira. Es publicidad. Dirigida. De como lo quieran decir. Pero digamos. Oficial. Es decir. Es una persona detrás. Y Facebook. Se va. Este. A meter. En ese tema. Y esto es justamente. Después de un anuncio. Que hicieron en junio. Del compromiso. Para implementar. Una herramienta. De transparencia global. Y la están implementando. En cada país. Que tiene elecciones. En cada país. Que tiene elecciones. Implementan. Este sistema. De transparencia. A nivel global. Y que. Los anunciantes. Si o si. Tienen que pasar. Por un proceso de registro. Y ese registro. Tiene que ser. De una persona válida. No puede ser un bot. Que contrate. Porque contrate. Y que empiece a mandar publicidad. Al que quiere. Saber más información. Al respecto. Les paso los enlaces. En cada programa. Están los enlaces. Así que. Estén atentos. Que van a tener. Toda la data por ahí. Después de Xiaomi. Otra. Otra filtración. Esta me la había olvidado. Es de que. Según. Una aplicación de cámara. En un Xiaomi. Que no sabemos. Habla de grabación. En 8K. A 30 frames por segundo. La aplicación. Se llama. Xiaomi Mi Watch. Sí. Xiaomi Mi Watch. Creo que es la aplicación. Y que lo que hace. Es mostrar. Digamos. Entre la codificación. Que va a hacer eso. Ahora. Grabar en 8K. Es un. Es un gran. Una gran proeza. Por así decirlo. Va a ser difícil. No solamente. Por el espacio. Que va a insumir. Que va a ser el doble 4K. No es. No es. La cuenta es rápida. Fácil. Si gastas. Dos gigas. Hoy por ejemplo. El video que hicimos. Para. Para el. Jerónimo de. De Coparty. Fueron de 3 minutos. No llegué a los 3 minutos. Y me ocupó. Dos gigas y medio. 4K. Imagínense. Ese mismo video. En 8K. Me va a ocupar 5 gigas. Obviamente. Si eso lo multiplico. Por todos los videos. Que puedo registrar. En un teléfono. Que lo tengo a la mano. Imagínense. Cuanto en 8K. Voy a terminar ocupando. La memoria en teléfono. Así que. Tenemos por un lado. El problema de la memoria. El segundo problema es. El procesador que lo soporte. Porque el procesador lo tiene que soportar. Tiene que ser lo suficientemente rápido. Para tomar la captura del video. Procesar el video. Capturarlo completamente. Y guardarlo en memoria. En memoria interna. Una memoria micro serie. Como le quieran poner. O sea. Necesitamos una transferencia de archivos muy alta. Por un lado. El microprocesador. Que tiene que procesar la información. Y por otro lado. Está la velocidad de la memoria que tenemos. Que tiene que ser una velocidad de alto impacto. O sea. No puede ser una velocidad básica. A ver. 8K a 30 frames por segundo. Equivale a 995 millones de pixeles por segundo. 995 millones de pixeles por segundo. Vino en lo que estoy hablando. Es una animalada completamente. En 4K a 60 por segundo. Es uno. Y el cuádruple. Va a necesitar el de 8K. No sé. La verdad. No sé quién va a grabar. El 855 más de Snapdragon. Lo soporta. Así que bueno. Estaremos atentos. A ver cuando Xiaomi lo saca. Pero me parece demasiado. Hoy el estándar. En una casa. Es tener un televisor 4K. Obviamente. Todos tenemos Full HD. Particularmente. Les digo. No tengo 4K. No tenemos un televisor en casa. Que sea 4K. Tenemos Full HD. O sea. Tenemos dos televisores Full HD. 4K no. Son LED. Son Smart TV. Todo lo que quieran. Pero no son. No son 4K. Así que. No puedo ver contenido 4K. En pantalla grande. Así que. Menos me hace problema por el de 8K. Y realmente. Hacer ese problema por tener un televisor de 8K. Hoy día. Me parece una. Digamos. Una total locura. Obviamente. Estaría bueno tenerlo. El de 4K. O el. Obviamente que sí. Y el de 8K también. No descarto en algún momento poder hacer un recambio de televisor. Y usar uno de 8K. Pero bueno. Hasta el momento. Me quedo con mi. Con mi Full HD. Que se ve muy bien. Y no tengo problemas. Obviamente. Tengo ansias para tener otro. Pero bueno. La parte económica. No me lo está permitiendo. Últimamente. ¿Qué más? Tenemos un problema con un antivirus. Que seguramente ustedes lo conocen. Es el Bitdefender. El antivirus Free 2020. Tiene una vulnerabilidad. Que los investigadores de SafeFrench. Han encontrado. Y que permite. A un atacante externo. Hacerse cargo completamente. Del equipo. En cuestión. Gracias a una DLL. Que la carga. El antivirus. Y que esa DLL. Puede ser corrupta. Por un sistema. Con un comúnmente. Denominado DLL. G-Shocking. Lo dije bien. G-Shocking. Y bueno. Que cada vez que carga el antivirus. Se ejecuta CDLL. Se puede reemplazar. Y ahí se toma completamente. Control del dispositivo Windows. En acción. Es raro. Verlo. ¿No? Y más de un antivirus. Que está tan bien rankeado. Como el film Bitdefender. Bitdefender. Es uno de los mejores. Que está rankeado. Y tiene muy buena protección. Así que. No sé qué decirles. ¿Hay que actualizarlo? Sí. La versión correcta. Que tienen que tener. Por si lo están escuchando. Y tienen Bitdefender. Y quieren fijarse. Si tienen esa vulnerabilidad. Es la 1.0.1.15.138. Repito. 1.0.15.138. Es de ahí en adelante. Cualquier versión que tengan. Funciona de ahí para atrás. Digamos. No la usen. Actualicen. Porque es gratuito. O sea. De vuelta. Es gratuito. Así que. Actualicen la versión. Ya está parchado. Marchado. El mismo. El DLL afectado. Se llama. ServiceInstance. DLL. ServiceInstance. DLL. Así que bueno. Interesante por ese lado. Y no tan interesante. Para el que pueda llegar. A sufrir un hackeo. En la compu. O sea. Que hubo dos eventos. Amazon. Y también. La gente de Facebook. Hicieron eventos. Pero no voy a entrar. Amazon. Lo único que le interesa. O sea. A nivel hardware. Es. Que nuestra casa sea inteligente. Gracias a Amazon. Y que el eco. Lo tengamos hasta en el baño. Y que podamos prender las luces. Con el eco. Presentaron auriculares. Presentaron luces para chicos. Presentaron un nuevo eco. Presentaron un nuevo sistema. Un nuevo sistema de. Digamos. De inteligencia. Bueno. Un montón de cosas. Todo relacionado a lo mismo. Y la verdad. Si tengo que enumerar. Todo. Todo lo que han presentado ellos. Y me la paso hablando de Amazon. Y la verdad. Que no es la idea. Hablar de una sola empresa. Sino hablar de todo. En general. Así que. Paso de largo con eso. Pero tengan en cuenta. Que sí. Que existe. Y me quedaría. Un lanzamiento. De Xiaomi. O mejor dicho. El Redmi. De la firma Redmi. El 8A. Es la versión. Más chiquita. Es la económica. Y les cuento. Las prestaciones técnicas. Que tiene este equipo. Se encuentra. Con una pantalla. De 6.22 pulgadas. Una resolución. 1520 x 720. Es HD. Obviamente. Tecnología. LC. Una relación de aspecto. 19.9. Gorilla Glass 5. Esto. Xiaomi. Tiene comprado. El Gorilla Glass 5. Pero para tirar. Para arriba. Todos los equipos. Están más baratos. Tiene Gorilla Glass 5. La verdad. Que esto. Lo tendrían que aprender. Todos los fabricantes. Porque hay fabricantes. No voy a decir. El cual. Que ya lo saben. Sigue con Gorilla Glass 3. Motorola. Vamos a hacerla fácil. Sigue con Gorilla Glass 3. Mientras que podría poner. Algo mejorcito. El 5. Lo podría poner adelante. O sea. Si. Equipos. Económicos. De. No llegar. A los. 100 dólares. 90. El más caro. Y 83. El más barato. En euros. Porque se lo pone. No lo puede poner. Motorola. El equipo más grande. O otros fabricantes. También que utilizan. Gorilla Glass 3. Evidentemente. Es más económico. Gorilla Glass 3. En cuanto al procesador. Tiene. Un Snapdragon 439. Cuatro. Núcleos Cortex. A53. De 1.95. Cuatro. Núcleos Cortex. A53. De 1.45. Dos gigas. Y tres gigas. De RAM. 32 almacenamiento interno. Se amplía. Mediante una micro SD. Ya les dije lo demás. La cámara trasera. Es una sola. De 12 megapíxeles. Sony MX363. Muy buena cámara. Con una apertura focal. De 1.8. Flash LED. Básico. Y la cámara delantera. De 8 megapíxeles. Una batería de 5000 mAh. Es resistente al agua. Y a esa picadura. Viene con Android 9. Pan. Y MIUI 10. Como les dije. Es un teléfono. Para la línea baja. Estéticamente interesante. Va a estar disponible. En la India. A partir del 30 de septiembre. O sea. Ya. El 8A. El 8A. De 2 GB. Con 32 de almacenamiento. 83 euros al cambio. 6.499 rupias. El 3. Con 3 GB. Y 32. 90 euros. 6.999 rupias. Interesante el dispositivo. Bien. Bien por ese lado. ¿Qué me está faltando? Me estoy quedando con lo último que vengo con OnePlus. O sea. Obviamente todos están esperando que hable de OnePlus. Y voy a hablar de OnePlus. Obviamente no lo voy a dejar afuera. El teléfono del OnePlus 7T. Pusimos la nota en InfoCert. Les voy a poner los enlaces como siempre. Tiene una cámara triple. Una pantalla de 90 Hz. Con un chipset. El Snapdragon 855+. Voy a los puntos fuertes que tiene el teléfono. En principio los puntos fuertes. Este es el soporte a carga inalámbrica de 30 watts. Está bueno esto. Es interesante. No carga inalámbrica no. Carga común. Disculpe. Carga común de 30 watts. No inalámbrica. En cuanto a la cámara trasera. Cámara triple. Tiene una de 48 megapíxeles. Con un sensor Sony IMX 586. Buenísimo el sensor. Con un foco de 1.6. En comparación al anterior. Tenía el mismo. Pero con un foco de 1.7. Si no me equivoco. Y que coincide también con el OnePlus 7 Pro. O sea los dos. El 7 común y el 7 Pro tienen eso. Sumo una cámara de teleobjetivo. De 12 megapíxeles. Con zoom óptico de 2. En comparación al Pro. Es de 3. Y la resolución es de 8. O sea hay diferencias. Le da más zoom. Pero le baja la calidad. Al teleobjetivo. Y el 7T. Tiene en la telecámara. O el teleobjetivo. Es con lo que sería OIS. O sea tiene estabilización. Está buenísimo. La tercera cámara. Es una de ultra ancha. De 16 megapíxeles. Con un campo de visión de 117 grados. Igual que el Pro. Son iguales los dos. Y bueno. Es interesantísimo lo que brinda. El otro punto. La pantalla. El Fluid AMOLED. De 90 Hz. Es de 6.55. Una relación de aspecto 29. Tiene HDR 10+. Y además cuenta con resolución 1080p+. En lugar de QHD. Gorilla Glass. Este es el 3. Ven que no solamente. Pero que va a ser. Evidentemente no tienen plata. El conjunto de chips internos. Nos encontramos con el. Snapdragon 855+. Ideal para los juegos. El GPU acorde. Y soportar los 90 Hz. Sin ningún tipo de problemas. En relación a la memoria RAM. 8 GB. Viene de serie así. Y viene 128 y 256 de almacenamiento interno. Con un FS 3.0. Que es la alta velocidad que tienen los dispositivos. Como los OnePlus. Y como lo tienen también los One Action. Y One Vision. Tienen ese tipo de velocidad. Y el One Zoom. Tienen ese tipo de velocidad. En memoria interna. El OnePlus 7T. También lo trae. Va a estar disponible el 28 de septiembre. Para los miembros de Prime. Porque lo empiezan a vender en la India. Está para comprarlo en Prime. Es en Amazon Prime. O sea está ahí. Y va a ser el 28 de septiembre. Cuando arranquen. Va a tener la primera opción. De 38.000 rupias. Por 128. Y la segunda opción. 40.000 rupias. Por 256. Va a llegar a todo el mundo. A una. Más o menos al 18 de octubre. Creo que dijeron. Va a estar disponible. Y su valor. Más o menos. Así dando vueltas. 600 dólares. Interesante el equipo. Bueno. Tienen un pase de diapositivas. En el evento. Ahí. Que lo pueden ver. Lo he puesto. Para que accedan. Sin ningún tipo de problemas. Confirma OnePlus. En el evento. Que va a tener actualización. El 7 y 7 Pro. Actualizan a 10 estable. Con Oxynos. GOS 10. No sabemos. Si no va a venir con Android 10. Del vamos. Es una de las cosas que se dice. Que va a venir. Como hizo. Sin mal no recuerdo. Estoy hablando en memoria. El año pasado. El 6T. Vino con. Con Android 9. De base. Bien instalado. Alguno que me lo haga recordar. Creo que si. Este va a venir. Parece. Que con 10 de base. Y se va a actualizar después. Tiene una muy buena. Una muy buena. Un sistema de. De actualización. La gente de OnePlus. Tal cual lo tiene Xiaomi. Tal cual lo tienen. Muchos fabricantes chinos. Así que interesante. Por ese lado. Y cuáles son los otros equipos. Que van a actualizar. El 6 y el 6T. Ya está la beta pública. Para finales de octubre. Eversión estable. Para final de noviembre. El 5 y el 5T. O sea. Tres años atrás. Está programada. Para el segundo trimestre. Del 2020. Se va a demorar un poquitito. La actualización. O sea. Pero bueno. Es interesante. Por lo menos ver que. Al menos va a tener actualización. Que más me falta. Los televisores. Los televisores. Bueno. Presentaron. Como les dije. Un Smart TV 4K. Con un panel QLED. Y Dolby Vision. Más Atmos. Con un 96% de SI P3. Hicieron una presentación. Muy enfocada en esto. O sea. Enfocadísimo. Totalmente. En la parte multimedia. De los equipos. Cómo se conecta el smartphone. Con la televisión. Cómo lo hace. Con una aplicación. OnePlus Core. Sin mal no recuerdo. Que se llama así. Lo quiero. Lo vamos a chequear. Porque no quiero decir cualquier cosa. Sí. OnePlus Core. Que chequea. Y que. Yo chequeo. Que hace. Lo que es la conexión. Y la maneja. Muy muy bien. La misma. Para poder manejar los televisores. El QLED. De 4K. 55 pulgadas. O sea. Está bueno. Tiene un espesor de 7 milímetros. Es la parte más fina. 7 milímetros. Tiene. Digamos. Iluminación. Quantum Dots. Digamos. Este. 96% de reproducción. Del espacio. De color. De SPP3. 120% en el TCC. Están las imágenes. De la captura. Y les voy a compartir el video. También. Para que lo puedan ver. Que quedó. Al final. Lo hicieron en YouTube. La transmisión. Falló un poco. La seguí. Pero me costó bastante. Pero bueno. Estaba trabajando. En la media que trabajaba. Capturaba pantalla. Y iba resolviendo todo. Tiene tecnología Dolby Vision. Para el HDR. Y es compatible con el HDR10+. No sabemos cuándo va a estar en el mercado. A ver qué más. Los parlantes. Tienen de 20 watts. A 65 hercios. Subwoofer. Para los graves. 4 parlantes delanteros. Normales. 2 tweeter. Un sonido muy bueno. 50 vatios de potencia. Lo dudo. Pero bueno. Dice que tiene eso. ¿Qué más? En relación a todo esto. Internamente. Tiene un procesador MediaTek. El MT5670. Que lo hace inteligente. Obviamente. Desde ese lado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pro. Que bueno. Tiene. No. Esto ya me estoy confundiendo con Xiaomi. Me fui. Me fui de tema. Me fui con otra cosa. Android TV. Va a tener estos. Estos dispositivos. Estos televisores. Y con la personalización. De Oxygen. Playing. Directamente. Y actualizaciones. Tres años. Garantizados. Para los smartphones. No escucho mucho eso. Miren que no se escucha mucho. Cuando Samsung. El G. O alguna otra empresa. Dice. Les mandamos el Smart TV. Que toque el otro. Pero no nos dicen. ¿En cuánto tiempo tiene actualización. Un Smart TV? ¿Alguno lo sabe? Realmente. Le prestaron atención. Bueno. Si tiene Android TV. Obviamente se va a actualizar. Digamos. Porque también. Tenemos teléfonos con Android. Que no se actualizan nunca. Así que es relativo. Acá. Te están marcando. Diciéndote que son tres años. Y va a actualizar. Interesante. Tiene un controlcito. El que está pegado. Al. Al televisor. En la parte trasera. La cubierta metálica. Donde tiene. Botones básicos. Para poder manejar el Smart TV. Sin problemas. Y además. Tiene batería integrada. Que se puede recargar. Tiene botones específicos. Para Google Assistant. Para Alexa. Bueno. Tiene todas esas cosas normales. Ahí dando vueltas. Los televisores. Hay dos modelos. El Q1. Q1 Pro. Ambos en 55 pulgadas. Ahí están las imágenes. Aquí viene. OnePlus TV Q1 Pro. OnePlus TV Q1. El primero. El Q1. 69.900 rupias. Algo así como 900 euros. Y el Q1 Pro. Ese está. 99.900. Algo así como 1.287 caros. Los dos. Me está costando. Sepan disculpad. OnePlus va a estar disponible en Amazon. A partir del 28 de septiembre. En la India. Y bueno. Interesante la presentación de hoy. Estuvo buena. A ver. Que más. Que más. A ver. Si podemos sacar la diferencia. De un dispositivo. Contra otro dispositivo. O sea. Con el 7 contra el 7 Pro. El 7 que se lanzó antes. Y el 7 Pro que es el nuevo. Que tienen los dos 90 Hz. O sea. Los dos equipos traen 90 Hz. Pero tienen. Alguna que otra característica diferente. Ya hablamos del microprocesador. Vamos a. Bueno. Las pantallas. Todo lo que tiene que ver. Con las características técnicas. Se las vuelvo a enumerar. Tiene un micro. 855 Plus. Tiene 8 GB de RAM. 128 de almacenamiento interno. GPU Adreno 640. 6.55 pulgadas. Full HD+. 2400 x 1080. Tecnología Fluid AMOLED. 90 Hz. 19.59. Relación de aspecto. Cámara principal. Ya se los dije. Ya se los dije también. La cámara delantera. De 16 megapíxeles. Ya se los dije. Con un sensor Sony MX461. Está bueno. Conector USB-C 3.1 tipo C. Sensor de huellas óptico en pantalla. Esto es lo de siempre. Tiene NFC. Bluetooth. Wi-Fi doble banda. Todo. Batería de 3800. Carga rápida de 30. Android 10. Y Oxygen OS. Ya les digo. Android 10. Hay que esperar. Si realmente viene. ¿No? Bueno. Así que esto sería un poco. Las características del OnePlus. A ver. ¿Qué me está faltando? A veces termina faltándome algo. Y más hoy que me está costando tanto hablar. Me parece. Me parece que me faltarían más cosas de lo normal. Pero creo que estamos. Sí. Estamos ahí. No tengo. No tengo mucho más para contarles de OnePlus. La presentación fue bastante rápida. La hicieron en la India. Va a estar disponible a todo el mundo dentro de poco. O sea. Veremos los valores. Los valores la verdad que son interesantes. O sea. No son tan caros. Es un equipo de gama alta. Mucha integración con el Smart TV de ellos. Mucha integración desde ese lado. Teléfono que digamos. Se luce por su pantalla. Ya se lucía el 7. El OnePlus 7. Lo he visto. Lo he tenido en las manos de un colega. Y la verdad que se luce bastante. Ahora este se va a lucir muchísimo más. O sea. Tiene mejor pantalla. Digamos. La resolución es un poquito mejor. Además están los 90 Hz. Bueno. Interesante los equipos. Ya terminé. No puedo más con la voz. Así que me voy cerrando el programa. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es. Arroba Ariel M. Cor. En Telegram. Nuestro canal es RadioGit Podcast. Nuestro sitio web. InfoCertech.com. Puntuar. Recuérdense. Pasarle a la gente que les pregunte. El RSS. Está en InfoCertech. En el lateral derecho. El RSS de Anchor. Para tomarlo. Si quieren. Copien ese enlace. Lo pegan en cualquier aplicación de Podcatcher. Y ya están levantando el Podcast RadioGit. Sin ningún tipo de problemas. Si no está Spotify. Que es la más fácil para sus amigos. Que le quieren recomendar el Podcast. Y es de una manera simple. Mañana. Antes que me olvide. Voy a estar reunido con la gente. Al mediodía. Con la gente de Qualcomm. Así que voy a estar preguntando. Muchas cosas. Que tengan que ver con micros. Que tengan que ver con 5G. Si tienen alguna pregunta. Me la mandan. Así que después se las voy preguntando a ellos. Voy a estar al mediodía con ellos. Un mano a mano. Un win to win. Con el directivo local. Así que voy a preguntar mucho. Y van a tener un audio. Además mañana. Como les dije. Va a estar disponible. El Podcast Review. De el Motorola One Action. La semana que viene. Va a estar disponible. El Motorola One Zoom. Vengo cumpliendo. El video. Ya está disponible. Y va a estar la nota. Con los buenos. Los malos. El detalle. Los valores. Y todo ese tipo de cosas. El Moto E6 Plus. Está disponible en México. Ya les voy a decir. Del valor. Del E6 Plus en México. No publico la nota. Porque me falta el valor de Argentina. Que todavía no está disponible. Lo estoy esperando. El de México. El Moto E6. Play Plus. Es de 3.699 pesos. Así que. Estén atentos. Para cuando esté disponible. Este equipo. Que está lindo. Y que ya hable con Motorola. Que lo quiero probar. Es el próximo equipo de Motorola. Que lo quiero probar. Porque estoy viviendo. En gama media. Que al menos. Lo poco que lo pude usar. En el evento lanzamiento. Cuando se hizo el de la IFA. En Argentina. Para toda Latinoamérica. El One Zoom. Contra el E6 Plus. Me gustó mucho el E6 Plus. Así que. Lo quiero probar. Gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos. Y nos reencontramos el lunes. Chau.